¡Suscríbete! Vamos a poner la cena de San Valentín. 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 Vamos a ir por allá. Después vamos a ir. Aparte está de piez también. Especial San Valentín. Vamos a tomar algo para disfrutar de esta cena. La fiesta de San Valentín. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos celebrando la fiesta de San Valentín. 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 Vamos a ir a comer. Estamos celebrando la cena de San Valentín. En especial San Valentín. En esta noche de San Valentín. Ayer, hoy fue noche buena. Y hoy también es noche buena. Noche de San Valentín. Vamos a estar muy bien. Vamos a esperar para trozar la fiesta. Vamos a esperar para trozar la fiesta. Se me va a hacer zamban en tuve. Vamos a entrar para acá. vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar a este restaurante de Zamban entonces vamos a entrar es un poquito ya nos ha dado nuestra resursa para disfrutar de Zamban aquí en especial en Chihuahua en especial Zamban aquí en el restaurante alornos de rojos de corazón en Zamban y esto es un tomicático 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 chapa y ahora Rabbidos vamos a disfrutar nuestra cena está en especial es un tomicático Y cuantos hasta aquí estaremos el video de nuestra cena de San Valentín, nosotros vamos a disfrutar de este evangelio de la cena de San Valentín, nos vemos en el próximo video.